Bueno, estamos en el inicio de la segunda etapa del GAS. Ana, buen día a todos. Y por supuesto es un día esperado, se hizo demorar ayer por la lluvia, pero finalmente el inicio de obra está y bueno, esto es una alegría para todo el pueblo, ¿no es cierto?, que esperan esta obra. Sí, hola, buenos días Carlitos, buenos días a todos los vecinos. Sí, la verdad que para nosotros es un día muy esperado. Comenzar con la segunda etapa, saber que 250 familias aproximadamente benefician estos 5.177 metros de red, para nosotros es muy importante. Saber también que beneficia a los dos barrios, porque vamos a llegar hasta la guardería, la RAC, el Nido, y bueno, es una obra que realmente nos pone en otro camino. Y bueno, ya no vamos a tener que, por lo menos ellos, no van a tener que luchar con la garrafita. La obra es una inversión muy importante, que estamos asumiendo entre todos los campillenses, estamos hablando de cuánto... 24.946.000 menos aproximadamente. Que lo tenemos que devolver en 24 meses, a partir de 6 meses de gracia, después que termina la obra. Y bueno, lo tenemos que devolver entre todos, de a poco. Y después comenzaríamos a gestionar la tercera etapa, donde bueno, ya nos beneficiaríamos a algunas personas más de los alrededores del pueblo. Así que, nada, simplemente darle la bienvenida a la empresa, a Miguel, que es el encargado de la obra, que lo van a ver los vecinos por todos lados, inclusive golpeándole las puertas, pidiéndole colaboración, paciencia, porque sabemos que, bueno, rompemos la vereda, hacemos ruido y demás, pero fundamentalmente esto, pedirle a los vecinos que tengamos paciencia y que confiemos en que realmente esta es una obra que nos trae a la localidad mucho progreso y bueno, y sí, nos mejora mucho la calidad de vida. Miguel, alguna... A ver, lo vamos a acomodar acá para que... Miguel, ahí está, porque queda fuera de cuadro, somos muchos. Bueno, Miguel, como decía el intendente, primero la incomodidad del vecino es que se rompe la vereda, pero bueno, el progreso inminente y los beneficios de esto creo que superan por ahí ese malestar que pueden tener, ¿no? Hola, sí, buenos días. Yo soy Miguel Costa, jefe de obra de Sexa. Sí, la verdad que sí, que es una obra muy importante, nosotros que venimos ya haciendo varias horas, cómo le cambia la calidad de vida a la gente y a la ciudad también, porque la hace muy próspera. Así que, bueno, los vecinos sentirán un ratito de ruido a la mañana, pero es entendible, es entendible, pero cuando la gente tenga el gas, se va a dar cuenta del sacrificio que está haciendo la intendenta y no solo le va a cambiar la calidad de vida, ¿no?, en el invierno y todo lo demás, sino el progreso que va a tener la propiedad, la ciudad. Es muy grande la diferencia. Bueno, con los operarios que usted está manejando en este momento y a este ritmo, más o menos, ¿qué se calcula por día que se puede hacer, bueno, el zanjado primero, ¿no? Nosotros, si el tiempo nos deja y podemos trabajar continuo, más o menos andamos en 200 metros, 250 metros por día. Bueno, y esta es la primera etapa, sería, se hace primero esto y después se van enterrando los caños o se hace primero toda la zanja. Se hace la zanja, se pone el caño, se tapa y ya se pasa a la otra cuadra y así. Nosotros ya lo arreglamos con Ana, que vamos a ir cerrando todas las manzanas, que vamos a ir dejando todo ordenado, todo limpio, con la colaboración de Ana que nos va a dar, para que la gente tampoco tenga inconveniente, que salga y se encuentre con tierra, con escombros, así que la idea es cerrar la manzana, terminar y dejar todo ordenado. Bueno, está también Pablito, que bueno, vos estás también Pablito ayudando en todo esto, ¿cuál es la función tuya en este momento? Sí, Carlos, mi función es coordinar un poco lo que es la planificación y con la empresa, ayudando a, bueno, a la lectura de las condiciones de la vereda, los pozos, por ahí también pedir colaboración. En este momento lo que estamos haciendo es notificando a todos los vecinos de la segunda etapa para que coloquen el gabinete en el frente de su propiedad, ya que cuando la empresa pase por el frente enterrando los caños, van a tener su acometida de servicio, que si el vecino no lo tiene en el momento que la empresa lo está colocando, lo tiene que poner después y es un costo adicional, es una rotura nuevamente de vereda, así que estamos coordinando también esa tarea de notificar, hablar con los vecinos y explicarles en qué consiste la obra. ¿Dónde se consigue ese gabinete, Pablito? Ese gabinete se puede comprar acá en la localidad, las ferreterías lo venden, los corralones, sino también en proveedores regionales, en Río Cuarto, en Huincarrenancó, los supermercados grandes de construcción también lo venden. Es un gabinete, digamos, genérico, puede venir de distintos materiales, pero tiene que ser normalizado, tiene que tener las normas IRAN, sí, para el gas. Bien, Mauro, bueno, vos estuviste también en la parte organizativa de, bueno, la llegada de la gente, ponete un poquito más acá para que estés en el cuadro, ¿cuál fue tu parte en esta segunda etapa? No, fue coordinar con Adrián, con Adrián Gruppi, fue contactar con los muchachos para ver la llegada, para conseguirle un hospedaje también por ahí, para que ellos puedan quedarse este tiempo, más o menos entre tres y cuatro meses, realmente ese es más o menos el plazo de la obra, así que todo lo que necesita a nivel papeles, todo lo que fue presentar, ayudamos en eso, así que molestamos bastante a Anita para que firme papeles y mandarlos de nuevo, así que eso fue más o menos la tarea. Bueno, Ana, para cerrar entonces la nota, no sé si queda algo más para agregar. No, simplemente darle la bienvenida a la empresa, decirle a los vecinos que, bueno, que se armen un poquito de paciencia, y bueno, nada, contenta, agradecerle al Consejo Deliberante, al Presidente, a Pablito, y a todo el equipo que está a disposición, para que, bueno, lo hagamos entre todos, como siempre digo, porque es para todos, y nada, disfrutemos que el progreso va llegando de a poco. Bueno, me faltó un detalle, esta obra arrancó acá, Mariano Moreno, va por Carlos Garel, y ¿dónde, en la avenida va para el lado de la guardería? No, allá en la Alma Fuerte, Alma Fuerte, cruza hasta la Ricardo Roja, de la Ricardo Roja hace tres cuadras, cuatro, entra por la Juan del Campillo, a la guardería, al Nido, a la RAC, y todo eso. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno.